No es tanto para los grandes, porque no somos, los grandes ya hemos vivido, pero hay chicos, ves como hay la cantidad de chicos que hay, que recién comienzan. ¿A vos te parece que podemos seguir viendo esto acá? La sensación que me voy es que tengo dolor, que tengo tristeza, hay que ver cómo vive la gente, la han abandonado, la han desprotegido, esto es falta de gestión. Yo quiero que a mí me den la oportunidad para gestionar, yo les digo que si yo soy intendente voy a estar acá en los barrios, y hoy me equipo, vamos a trabajar con los vecinos, que están desamparados, que nadie los protege, que no hay gestión, que hay basura, que no hay luz. Nosotros, la gente se siente desintegrada, la desintegración produce la inseguridad en las calles, y eso hay que ser firme, hay que actuar con firmeza, y eso es lo que vamos a hacer. No podemos dejar a esta gente como está ahora.